Invocadores, ¿aún no conocen Raid Analyst? Con esta aplicación podrás grabar tu partida de LOL, consultar tus estadísticas además de analizar tus partidas mediante su avanzada herramienta de video. Edita botones para crear listas personalizadas con las mejores teamfights, gankeos e incluso organizar todas las ocasiones en las que pones un guardián de visión. Incluye gráficos en tus partidas para destacar jugadas o momentos importantes, haciendo zoom, incluyendo anotaciones en los clips que tú quieras. Descarga ya Raid Analyst a través del enlace en la descripción de este video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Caster Epic, porque invocadores, el meta, el meta actualmente, League of Legends, no sabemos qué está pasando con el meta. Lo dieron vuelta, es el mejor momento para... Si tú nunca has jugado LOL, si tú nunca has tocado League of Legends en tu vida y llegaste a este video por alguna casualidad, hermano, descárgalo y juega. Porque realmente lo puedes jugar cualquier weá donde se te ocurra, es que no hay otra forma de explicarlo. Bien, lo primero que les quería mostrar hoy día y el motivo de este video es esto. Bank está jugando muchos tiradores no convencionales. Con eso me refiero a Yasuo, Mordekaiser, Malsajar, Taliyah. Lo he visto jugando una banda de tiradores no convencionales. Porque realmente están muy fuertes los ADCs, luego del parche que se implementó hace un par de días, quedaron muy bajo a lo que venían siendo y a lo que fueron en antaño. Hace muchas temporadas, ya hace como dos temporadas que los ADCs vienen en declive. Y parece que este parche le puso el último clavo al ataúd. Y literalmente muchos profesionales ya se olvidaron de los ADCs. Vamos a spamar Yasuo, vamos a buscar Sing Saos, vamos a buscar Maester Yi como ADC. Vamos a buscar campeones que realmente puedan ser los hipercarris que los ADCs ya no pueden ser. Así que hoy, invocadores, tenemos a nada más y nada menos que Bank jugando con Yasuo. Pero también, porque en Corea todo se está probando, tenemos a un queridísimo Brown en el carril central. Que estará jugando contra una Lulu, pero haciéndole soporte a este queridísimo Graves. Así están las cosas. Y atención que viene el primer canqueo, se le andan con todo sobre el luz y también el moreno. Le sale todo espectacular a Bank porque se consigue llevar el primer asesinato. Y ahora van por la jana. Le salía el conquistador y Bank consiguió un asesinato perfecto. Sobre el tirador del equipo azul. Y así están las cosas. Realmente el meta está dando vuelta. Y se vienen más cambios que lo más terrible. Se vienen más cambios y lo que se viene también es la iniciación sobre la jana exonación. Encima un golpe más. Ahí está el asesinato para el Sing Sao. Pero ejecutado finalmente este Alistar por la torreta. Que nada más y nada menos que Gorilla y Astención. Miren, quién se manda. Se vienen los conquistadores, duelo de top laners. Pum, pum, pum. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Pum, pum, pum. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Destello, destello. Asesinato para la Irelia. Y ahora el Lucian que vuelve a entregar el ojete, me parece. Y se lo cree Leverbank. Y se lo cree Leverbank. Tiene el tornado. Lo va a lanzar en cualquier momento. Ahí está el asesinato. Toe Wader. Vea, y nada pasa porque no alcanza a morir. Perfecto. Totalmente calculado. Preciso. Milimétrico. A los Pitágoras. Consigue este Tower Dive. Nada más y nada menos que Bank. Aunque para conseguir el asesinato que les iba a contar, invocadores. Muchos de ustedes también. Esto ya es aparte. Aparte del tema del meta en este video. Muchos de ustedes muchas veces me dicen en los comentarios. O bueno, no ustedes. Unos pelutuditos que entran de vez en cuando. Me dicen. I am the last pick. Tus videos son falsos porque tu partida está en español y no en coreano. Pero amigo. Pero es que amigo. Evidentemente está en español porque yo la ejecuto desde mi cliente que está en español. Pero la partida pertenece al servidor de Corea. ¿Cómo puedes tú verificar? Porque por ejemplo, el nombre de Bank aparece con unos caracteres extraños. ¿Por qué? Porque este es el nombre de la cuenta secundaria de Bank. Que es una smurf que tiene un nombre en coreano. Que mi PC no tiene esos caracteres. Así que ahí puedes confirmar. Y todas las partidas las puedes ver y encontrar en OPGG para que veas que son reales. Así que déjate de comentar que es falso. Porque lo único falso aquí son tus neurones. No, no, no. Terrible. DBM. Finalmente invocadores. Vamos a continuar con el castillo. No voy a haitear más ahí el destillo Hextech por parte de Gorilla. Pero atención que viene el Singsao. Viene el Singsao al carril inferior. Me parece que quieren buscar ganado. Finalmente hay un guardiavisión. No va a pasar nada. Duelo legendario en el carril central. Lulu contra Braum. Invocadores míos. Continuamos. Continuamos con la acción. Porque en el carril central están dando duro y no consejos. Porque viene Gorilla con todo. Bueno, definitiva por parte de Bank. Vamos a ver si va a alcanzar caer este Graves. Si consigue el asesinato. Nada más y nada menos. Que el Yasuo. Que puede ir por el segundo. Tiene que gastar su destello. La Hanna. Pero ahora el pelado va en la persecución. Corre pelado. Corre pelado. Lo termina agarrando la Luli con lo justo. Y la Hanna ahora es la que tiene que correr. Porque venía con todo. La Irelia. A buscar el asesinato. 6-0. El marcador para el equipo rojo. 3 kills ya para este Yasuo. Y eso es lo que quieren los tiradores profesionales. Se los voy a explicar nuevamente. Cuando tú sacabas un 3-0 con un ADC. De los que están en meta. Jin. Jin. Zaya. Zaya. Los tiradores que están en meta. Un 3-0. No te aseguraba ser un campeón. Que te ibas a encontrar con alguien. Y pum. Lo ibas a machacar. No te lo aseguras. Porque los ADCs están muy mal. Muy mal. Pero ¿qué te lo asegura? Un Yasuo. Un Mordekaiser. 3-0. Es una ventaja muy grande. Y ahora sí va a poder empezar a estompear. Y atención. Carril superior. Porque se puede venir el contraataque. Por parte del Jax. Un golpe más. Un farolazo en el hocico. Le revienta el alma. Le revienta el cuerpo. Buen asesinato. Y atención. Que Showmaker. Junto con Gabriel Crow. Van en persecución del Zing Sao. El chinito Tole Tole. Que lo van a buscar. Atención. Va a venir el Stun. Se da la vuelta. Puede venir un excelente daño. Por parte de este Yasuo. También del Zing Sao. Finalmente la Hanna. Que llega con lo justo. A salvar a su compañero. Tiene que correr ese Brown. Van persecución. Van persecución. Van. Ahí está un golpe más. Tiene que comerse el Stun. Lo clavan al piso. Se va a morir. El Lushan. Que reclama el asesinato. Y el Lushan. Que tiene su definitiva. Puede intentar algo más. Me parece. Gorilla. Que intenta ganar tiempo. Viene la hoja. La hoja. Del sable de aguas turbias. Para finalmente. Conseguir el asesinato. 3 a 8. El marcador. Y este Jax. Que va a poder llevarse. La torreta. Del carril superior. Continuamos. Invocadores míos. Porque el Jax. Está en persecución. Quiere ir en busca del asesinato. Y atención. Que llegan todos los refuerzos. Por parte del equipo azul. Terminan asesinando. Sin problemas. Sale Irelia. Nada que hacer. Para el putito de hielo. Pero buena iniciación. Por parte de Gorilla. Excelente. La definitiva. Por parte de Bang. Enormizar sobre el Jax. El primero se lo lleva. Nada más y nada menos. Que el Zinsa. O el segundo. Se lo va a llevar la Lulu. Y atención. Con el Lushan. Que quería llevarse. A este jugador. Pero finalmente. Llega con todo el Jax. Para intentar ayudarlo. Tiene que venir por el costado. Tiene que venir por el costado. El Grace. Para intentar ayudar a sus compañeros. Finalmente. Es nada más y nada menos. Que Banken reclamó el asesinato de este Jax. Pero se dieron con todo. Y atención. Que viene una teletransportación. A intentar defender al carril superior. Pensé que venía la acción. Pensé que venía la acción. Finalmente no vino. Así que. No va a pasar nada. 5-1 el marcador. Para Bank. Que comienza a fedearse. De lo lindo. Con su Yasuo. Y esto cada vez se pone más peligroso. Considerando que tiene a Gorilla. Para que le pueda simplificar los combos. Comienza a ganar velocidad de ataque. Uy. Menos mal que tiene que salir de ahí. Porque se venía toda la gente del equipo azul. A intentar buscar el asesinato. Bien invocadores. Atención. Porque pillan mal parada. Leirele. Atención. Que se puede venir el stun. Los golpes que van a caer por parte de este Grace. Viene la Hanna. También tienen que tirarle el enormizar. Finalmente se consigue escapar. Y Ken se da la vuelta. Se da la vuelta. Gorilla. Y viene la definitiva por parte de Bank. Se va a llevar el primero. Ahí está. Un asesinato para él. Ya son dos. Hasta el destello se manda con todo. Man busca del Braum. Un golpe más. Un asesinato triple. Puede ser el cuadra. Y este Graves que tiene que correr por su vida. Gastó su destello. Ya va en persecución. Yasuo. Van persecución. Bank va en persecución. El nuevo meta de los asesinos. El nuevo meta de los tiradores. Un golpe más. Y este es un asesinato cuádruple para Bank. Puede ser el Penta. Pero el Jax está en el carril central. Y va en busca de Ad. El Stun que conecta por parte de la Erelia. Tiene que correr. Viene el chinito Sing Sound. Tendrá a ayudarlo definitiva. Finalmente termina el tradeando un asesinato. Y puede ser el segundo. No le alcanzó a ser el segundo. Pero qué bonito cuadra acabamos de ver por parte de Bank. Con su Yasuo ADC. Que si comienza la LCK con este parche. Lo vamos a ver. Por todos. Por todos. Por todos lados. 18 minutos de partida. Invocadores 7 a 16. El marcador 9 a 1. Bank con su Yasuo. Y mamita que les está haciendo Bank Bank. Y atención que está Gorila. Se puede venir la definitiva. No. Se la cancela muy bien. Pero ahora sí la va a conectar. Conecta sobre dos objetivos. Soriaquetón por los aires. Se lleva el primero. Puede ser el segundo. Sí. Se consigue llevar el segundo. Y atención que esto puede ser un Penta. Caen dos. Caen cuatro. Sí. Justamente son cuatro. Pero ya falta uno solo. Por favor Hanna. Por favor Hanna. Entregalo. Geta amiga. No te pongas exquisita. Cayo. El surrender. Invocadores. 7.20 el marcador. Afírmense. Afírmense. Si es que este meta llega a la LCK. Porque Bank se los va a agarrar a todos. Bien invocadores. Espero que este video les haya gustado. Si es así. Dejen sus suculentes. Suquistruques. Likes. No olviden suscribirse. Es gratis. Es gratis. Aprovechen mierdas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.